Muy buenas amigos de Vandal, soy Franja de Matas y vengo a traeros otro vídeo más de Destiny, en esta ocasión sobre Destiny 2 Nueva Luz. ¿Y qué es Destiny 2 Nueva Luz? Pues básicamente es una nueva puerta de entrada para todos esos jugadores que dejaron Destiny o que siempre han tenido la curiosidad de entrar, pero que por distintos motivos no se han visto inmersos en el shooter de Bungie. Resumiendo mucho, ¿qué es Destiny 2 Nueva Luz? Pues básicamente un juego que os va a ofrecer cientos de horas de contenido o decenas si no queréis explorar demasiado, totalmente gratis, sin necesidad de soltar un solo euro para ningún mic to pago. Y también la posibilidad de jugar con vuestro amigo directamente sin necesidad de pasar muchísimas horas de juego jugando solo, porque a todos los que jugamos a Destiny nos ha pasado alguna vez. Le hemos hablado a algún amigo de lo divertido que es explorar el sistema solar reventando aliens, o lo bien que se sienten las armas, o lo guay que es la historia una vez profundizas en ella. Pero claro, el tema es que si le teníamos que obligar a jugar 40 horas en solitario de distintas campañas, de subir de nivel y demás para que empezaran a jugar con nosotros, pues eso evidentemente echaba para atrás. Y justamente eso es lo que soluciona Destiny 2 Nueva Luz. Cuando los nuevos jugadores se creen su primer guardián o guardiana, su primer personaje, en Destiny 2 Nueva Luz, lo primero es que van a ver que su personaje está a nivel 750, que es en estos momentos el nivel máximo de Destiny 2. Y que no comenzarán jugando la campaña tradicional de Destiny 2, sino que irán a la antigua Rusia, al cosmódromo. Efectivamente, para los que seáis fans de Destiny, lo que han hecho es un remake de la primera misión de Destiny, y no nos podría parecer mejor, porque esta misión tiene todo lo fundamental para enseñar a los nuevos jugadores de Destiny a usar las habilidades, a conocer un poco por encima qué son los guardianes, qué es el viajero, esos temas del lore. Tiene unas armas lo suficientemente sencillas y básicas para que incluso el jugador que no está acostumbrado a jugar a shooters puedan pasarse la misión de manera correcta. Y tiene zonas, después de avanzar por distintos pasillos matando a diversos enemigos de los caídos, en los que ya te introducen con otros jugadores que están haciendo a la vez esa misión y te enseña el concepto básico del juego. Que el mundo de Destiny, o los mundos mejor dicho, están repletos de otros jugadores y que es necesario que cooperes con ellos, aunque no los conozcas para hacer frente a distintos retos. Y para aquellos jugadores de Destiny 2 que estéis viendo este vídeo y os preguntéis si podéis hacer esta misión si ya tenéis todos vuestros guardianes a máximo nivel, la respuesta corta es que no, no podéis jugar exactamente esta misma misión. Pero cuando fuimos a Seattle a la Bungie a probar este juego, le preguntamos eso, si podíamos volver al Commodromo de alguna manera. Y nos dejaron entrever que sí, que con Destiny 2 Bación de Sombra, la nueva expansión, va a haber un motivo para volver a esta localización del primer Destiny. Cuando acabamos esta misión, volvemos a la torre, lo que es el hub central de Destiny 2. Y aquí tampoco empezamos con la campaña de Destiny 2. Lo que han hecho es hacer una serie de misiones, una aventura llamada Nueva Luz, que lo que va a hacer es guiar a los jugadores a través de los conceptos básicos del juego. Le va a hacer jugar un asalto, le va a hacer jugar el crisol, le va a hacer jugar gambito y a conocer a todos esos personajes importantes de la historia y los aspectos básicos del lore. Básicamente lo que han hecho es una pequeña campaña tutorial que va a permitir que en dos horas los nuevos jugadores puedan estar jugando con aquellos amigos que llevan decenas o cientos de horas jugadas. Esto no significa que no se puedan jugar gratuitamente, la campaña original de Destiny 2. Hay un personaje en la torre que te va a dar esa campaña, que son como unas 20 horas de juego más o menos, y las dos ampliaciones primeras del año 1, la que te lleva a Mercurio y la que te lleva a Marte. Y es que esto es sólo una pequeña parte de todo el contenido gratuito que va a tener Destiny 2 Nueva Luz. Porque Nueva Luz incluye todo el contenido del año 1 de Destiny 2, pero también muchísimos de los modos de juego que se introdujeron en la primera expansión, los renegados y a lo largo del pase anual, aquel pase de temporada que tuvo. Es decir, hablamos de que todos los jugadores podrían acceder a las forjas, al gambito, al gambito supremo, a la divertidísima casa de las fieras. Y no sólo eso, sino que podrían acceder a la lista de juego del crisol y la lista de juego de asaltos. ¿Eso qué significa? Que cuando se metan en el PvP o en lo que son esos asaltos a esas misiones cooperativas para tres jugadores, todos los mapas nuevos del crisol que pertenecen a las expansiones y los asaltos que pertenecen a las expansiones pueden aparecer de manera aleatoria, aunque esos jugadores no tengan esas expansiones. Y más importante aún, aunque no se puedan hacer lo que son las campañas de esas expansiones, sí se puede ir a sus localizaciones. Es decir, todos los jugadores, tengan las expansiones o no, hayan pagado o no, podrán acceder a los dos lugares de los renegados y a la luna, que es la nueva localización de Shadowkeep. Y si un jugador al final le gusta tanto el mundo que ha construido Bungie, que quiere seguir jugando, no tiene por qué comprarse los renegados para jugar a Bastión de Sombra, a la nueva expansión. Y si entran en lugar de la temporada 8, que es la que comienza ahora en octubre, entran de aquí a seis meses, quizá en la temporada 10, no tienen que comprar los pases de temporada anteriores para jugar ese contenido. Al final, toda esta oferta de contenido gratuito y esto de empezar ya a un nivel tan alto, lo que va a permitir es que cualquier jugador le puede decir a un amigo, te apetece jugar un Destiny y en dos horas ya esa persona tenga todo lo necesario para comenzar a jugar con sus amigos. Y además es que Nueva Luz también incluye algunos de los nuevos sistemas, las nuevas mecánicas introducidas en Bastión de Sombra y la nueva expansión. Temas como la armadura 2.0 o como los rematadores de los que hablábamos en aquel vídeo de Bastión de Sombra, que son como las ejecuciones de Doom 2016, también estarán aquí. En definitiva, lo que va a permitir esta versión free to play de Destiny 2 a Bungie es hacer que su universo, ese universo que quieren hacer perdurar durante los próximos cinco años y quién sabe si más allá, con otra entrega o quizá con un juego que ya sea totalmente un MMO, no se sabe, pues tenga nuevos jugadores y ese universo esté lleno de gente que quiera jugar más y saber más sobre la profunda historia que Bungie ha creado. Y eso es todo por nuestra parte. Si tenéis curiosidad de cuáles son todas las novedades de Bastión de Sombra, hace unos días publicamos un vídeo en el canal en el que intentamos aclararos todas las dudas y presentaros todas las cosas nuevas que tiene. Y como siempre os decimos, si os ha gustado el vídeo, un like nos viene más bien que mal. Y también os podéis suscribir y darle a la campanita para enteraros de todas las novedades del mundo del videojuego. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Concéntrate, si el rastreador parpadea significa que hay problemas cercanos.